Bolívar viene muy muy en racha, habrá que ver qué equipo presenta a Beñaz San José, viene rotando bastante Ya con el equipo clasificado y sabiendo que empieza otra vez el objetivo de la liga el fin de semana Quizás hayan bastantes cambios en Bolívar Quizás hayan cambios en Bolívar, es así, la rotación le viene funcionando a Beñaz Porque el nivel se mantiene, se acostumbra nuevamente a ganar fuera de calza Tendrá que hacerlo el fin de semana por liga porque le toca ir a Quillacoyo Claro, cancha complicada Y bueno, en canchas complicadas, ya poniendo nuevamente el foco antes de la fecha FIFA En esos compromisos que todavía le quedan a la academia por liga que va a jugar un par Es una chance de ver qué propone Beñaz Porque tiene un plantel amplio, que lo decíamos, antes de que empiece nuevamente el fútbol Las rotaciones en Bolívar es Chico de Acosta y Bruno Sabio O Patricio Rodríguez, Ronnie Fernández Carmelo Algarañaz que también está ahí Claro, está Carmelo No está el amplio, está Cordano En el medio, Fustiniano, Saucedo, Villamil, Ramiro, Vaca O sea, entre los cuatro juegan dos En los laterales Miguel Ángel Villarroel que viene jugando bien O Diego Bejarano, Luis Paz O te aparece Javier Uceda Bueno, tiene dos jugadores por puesto Y Bolívar tranquilamente Bueno, por eso no va a ser fácil para Rata Maya Porque también tiene alguna ilusión de sumar Y la necesidad de hacer un buen partido En el Hernando Siles Deagle Sports